Hola, buenas tardes, bienvenidos. Las tres gracias comienzan hoy y tenemos mucha información, doña Lina. Así es, arrancamos de una con la energía al 100%, pero con buenos temas no pueden faltar en el programa, ¿cierto, Olguita? No, y sobre todo, ¿sabes qué? Temas que sabemos les puedan interesar a muchas personas y que además se han vuelto invisibles por el tema de la pandemia. Sí, señora. Resulta que por el tema de la pandemia todo el mundo empezó a pensar solamente que en el COVID, el COVID, el COVID, cuidarse, prevenir, obviamente, esta enfermedad, lo cual está bien y hay que seguirlo haciendo. Pero como que se volvieron de segundo plano muchas otras enfermedades que tienen una gran incidencia también y se relajaron un poquito también, no solo con el tema del COVID, sino con el tema de los tratamientos que existen para la enfermedad. Entonces, como ya no era una enfermedad, ya les voy a decir de cuál, que tenía esa connotación de mortal inmediatamente llegado a un diagnóstico, como que se bajó la guardia. Seguramente usted ya reconoció de que vamos a hablar hoy. Son las pruebas de VIH, SIDA y hablaremos de la incidencia de esta enfermedad en nuestro país y cómo vamos en temas de exámenes y precisamente de tratamientos también. El doctor Juan Cataño, médico internista, infectólogo, nos acompaña esta tarde en el programa. ¿Cómo está, doctor? Doctor, bienvenido. Hola, Línea. Buenas tardes a todos, a ustedes, a los que nos acompañan en sus casas, por supuesto. Y como tú acabas de mencionar, la pandemia, pues por supuesto teníamos muchas cosas de qué hablar, teníamos mucho que aprender, pero hoy en día estamos retomando esta nueva normalidad. Ya nos han quitado la mascarilla, ya mucha gente está vacunada y es hora de volver a prestarle atención a esas otras enfermedades que son también pandemia, como el VIH, y que muchas personas lo padecen en nuestro país y que tenemos que prestarle atención. No solamente para tratar bien a todas aquellas personas que viven con VIH, sino también para diagnosticar a muchos que pueden estar viviendo con VIH y no lo saben. Y contagiando. Por supuesto. Doctor, usted le pone al tema y en las redes sociales, así lo cito, la pandemia olvidada. Y como dijo Olguita, ¿será que porque los avances científicos avanzaron, pues hay redundancia, a pasos agigantados, por eso la gente se tranquiliza y ya no lo ve como algo mortal? ¿O cómo lo están viendo ustedes con el índice cada vez más alto? Claro que sí. Más allá de hablar de un montón de números fríos, de hablar de 134 mil personas viviendo con VIH en Colombia, que es, hagan de cuenta, como llenar tres veces el Atanasio Girardot de personas viviendo con VIH. Existen muchos dramas familiares y personales alrededor de esta enfermedad, mucho estigma, mucha discriminación y por eso diversas entidades y profesionales a lo largo y ancho del país estamos luchando frente a esto. Porque la idea es concientizar a las personas, no solamente para que se conozcan su diagnóstico frente al VIH, sino para que acepten a las personas que viven con VIH como una persona más. Porque, a diferencia de lo que ocurría en los años 80 y 90, sufrir de VIH en Colombia hoy es tener una enfermedad crónica. No es curable, pero es tratable. Algo similar a lo que es vivir con diabetes o con hipertensión. Nadie se cura la diabetes, nadie se cura la hipertensión. Con un tratamiento adecuado pueden tener una muy buena calidad de vida e igual sucede con el VIH. Hay varias cosas que se han ido derrumbando conforme ha llegado la información. Una de ellas es que es una enfermedad única y exclusiva de las personas homosexuales. Se sabe bien que cualquier persona sin importar su condición puede padecer de VIH, pero tal vez es más peligroso en aquellas personas que son heterosexuales o que viven con sus parejas porque no creen que el VIH podría tocar su puerta. Porque es importante que este tipo de personas hagan conciencia frente al examen. Claro, Elguita. Es muy importante esto que acabas de mencionar porque en un principio la epidemia estaba circunscrita a un grupo muy específico de personas, de hombres que tenían sexo con hombres y así fue durante mucho tiempo. Pero a medida que la infección se ha venido diseminando a lo largo del mundo y ha tomado esta caracterización de pandemia, ha ido migrando a otros grupos poblacionales, a los heterosexuales, a los niños que adquieren la enfermedad en el momento del parto de sus madres, aquellos niños que son infectados producto de abuso sexual en la infancia, de aquellos ancianos que no habían tenido una vida sexual activa durante muchos años y ahora con el uso de nuevos medicamentos están reactivando esa vida sexual activa, pero se están encontrando con un panorama muy diferente al que ellos tenían cuando tenían una adolescencia y estaban en sus años de iniciar actividad sexual. Entonces ahora se están encontrando con un montón de enfermedades de transmisión sexual porque no es solo VIH, estamos hablando de hepatitis B, de hepatitis C, de sífilis, gonorrea, clamidia y una cantidad de enfermedades de transmisión sexual que comparten el mismo mecanismo y es relaciones sexuales no protegidas. ¿Por qué es tan importante insistir en el tema de la protección y por qué es importante sobre todo insistir en esta protección también en las parejas que creen que tienen relaciones estables? Así es, existe un fenómeno muy interesante que se llama monogamia seriada y es yo soy fiel con mi pareja mientras estoy con ella o con él y esa relación dura dos, tres meses, luego tengo una nueva pareja y también soy fiel, entonces como tengo una pareja con la que soy fiel no me protejo porque soy fiel, pero en un año llego a tener seis de esas parejas en las que se supone que soy fiel y termino teniendo un montón de factores de riesgo para adquirir diferentes enfermedades de transmisión sexual, no solo VIH. Entonces el llamado que queremos hacer desde las diferentes asociaciones y agremiaciones científicas y académicas es un llamado a la protección, un llamado al diagnóstico, a que las personas conozcan verdaderamente su estado frente al VIH, frente a la hepatitis B, a la hepatitis C, a la sífilis, no solamente para que busquen ayuda médica a tiempo, sino para que de manera involuntaria no vayan a infectar a otros. Doctor, cuando hablamos del VIH y usted dice la aceptación de estas personas, ya durante muchos años y obviamente la parte educativa, los colegios tocan muy profundo ya el tema, se dice que las personas pueden convivir tranquilamente, que uno puede vivir en su casa con un familiar, con su pareja contagiada de VIH. ¿Cómo le volvemos a hacer a esto como un énfasis para que sí se crea? Porque la gente todavía sigue teniendo mucha lejanía con esto. Precisamente en espacios como este que ustedes nos abren a los académicos para venir y hablar con las personas directamente en sus casas y explicarles el fenómeno como realmente es y no siempre como aparece en las redes sociales, se trata de esto, de aceptación, de ir en contra del estigma, de la discriminación que sufren las personas que viven con VIH y que se ven sujetas a un entorno hostil frente a lo que es enfrentar la enfermedad, ya enfrentarla de por sí es difícil para ellos y se los estamos haciendo aún más difícil con todo este fenómeno de estigma y de discriminación hacia ellos. Es una enfermedad crónica que se transmite claramente a través de las relaciones sexuales y el contacto con sangre infectada, no se transmite a través de un abrazo, de un beso, de una caricia, del sudor, de compartir los alimentos, de tomar del mismo vaso. Y eso es importante aclarárselo a los pacientes y a las personas que conviven, porque una cosa es vivir con VIH, es la persona que tiene el virus, y otra es la persona que convive con VIH, que es su círculo social, el que lo rodea. Y esas personas que conviven con las personas que viven con VIH, es muy importante que aprendan y entiendan sobre esto para evitar ese rechazo, esa discriminación. No tienen que esterilizar todo lo que tocan las personas porque así no se contagian. Ni usar baños distintos. Para nada, ni tener su propio plato y vaso y cuchara, porque entonces si tomo el mismo plato o con la misma cuchara me voy a infectar. Desafortunadamente esto sucede, pero no se contagia de esta forma. Y es importante que lo sepan porque este conocimiento es lo que nos permite ir en contra del estigma y la discriminación. No solamente estigma y discriminación, sino que es bien sabido cómo los factores emocionales pueden afectar también la salud de un paciente que es diagnosticado y cómo todo este tipo de rechazos podría incidir también en que la presencia de la enfermedad esté más latente. Así es, el estado psicológico de la persona que vive con VIH depende de muchos factores, todos ellos externos. Y algunos de ellos tienen también que ver con los medicamentos, pero si esta persona siente rechazos, si esta persona siente el estigma de su propia familia, de la sociedad, que no lo aceptan por un diagnóstico que está muy lejos de ser ya una enfermedad mortal, sino como les decía, una crónica tratable, en este estado psicológico de la persona influencia su sistema inmunológico, pero también tiene mucho que ver con la adherencia que va a tener a los diferentes tratamientos. Una persona deprimida no va al médico, una persona deprimida no se toma sus medicamentos porque no tiene ganas de salir adelante. Entonces, ese apoyo familiar es fundamental para que la persona que vive con VIH y los que conviven con él puedan llevar adelante lo difícil que es vivir con la enfermedad y, por supuesto, salir adelante con este diagnóstico tan complejo. Doctor, ¿cómo está Colombia? Hablábamos de tres veces el Atanasio Girardosa, es mucho. Pero, ¿cómo está Colombia en cuanto a materia de salud? ¿Cómo los están tratando? ¿Si reciben sus medicamentos? ¿Y también qué pasa con esas personas que, aparte de tener esto, tienen otras enfermedades? Lo que pasa es que, mira, Lini, que estamos hablando de tres estadios Atanasio de los diagnosticados. Pero eso nos hablaría también de cuántas personas pueden ir en este momento por la vida infectando y sin saber que tienen latente la enfermedad. Claro, Lita, y ese es el punto. Ese es el punto que quiero que quede muy claro esta tarde. Y es que, más allá de 134 mil personas viviendo con VIH en Colombia, es que tenemos otro montón de personas que están viviendo con VIH y no lo saben. Y como el virus no da síntomas cuando apenas está empezando, sino que puede dar síntomas 8 o 10 años después de haberse infectado la persona, en el cual el virus está destruyendo su sistema inmunológico, pero la persona no tiene fiebre, no tiene pérdida de peso, no siente absolutamente nada, pero el virus va destruyendo su sistema inmunológico y, muy importante, puede contagiar a otros de esas parejas de monogamia seriada que mencionábamos más adelante. Entonces, por eso es importante, toda persona que haya tenido al menos una relación sexual no protegida en su vida debiese tener y conocer su estado frente al VIH a través de una sencilla prueba. Está en el POS, está en las EPS, las EPS están en la obligatoriedad de suministrarle la prueba a toda la persona que vaya y lo reclame sin necesidad de que medien factores de riesgo particulares. Lo único que usted necesita es ir a su EPS y solicitar la prueba que diagnostica el VIH porque esto puede ser la diferencia entre vivir con VIH y tomar un medicamento muy cómodo que puede ser tan sencillo como una tableta al día o esperar a que la enfermedad avance y lleguen los síntomas, diarrea, pérdida de peso, neumonía, meningitis, etc. y entonces entraríamos en la fase de SIDA que es mucho más compleja de tratar. Doctor, con todo respeto a mí me gustaría hacer algo y me va a perdonar pero me parece que hay veces lo que ha pasado con la información al decir que es una enfermedad que puede ser tratada como una diabetes o una enfermedad obviamente de este tipo ha hecho que esa población joven que no le temía nada se relaje a tal punto que diga es que si a mí me da con una pastillita yo nunca voy a sentir nada. Entonces creo que debemos darle la real importancia a este tipo de enfermedades y de cierta forma también pegar el sustico en esa población para que realmente tomen conciencia y se cuiden porque los medicamentos le funciona a la mayoría pero no a todo el mundo y hay muchas otras personas que se mueren de SIDA. Por supuesto y es que ese es el panorama que me toca ver a mí como infectólogo en las clínicas donde trabajo. Es que me llegue un muchacho o una muchacha de 18 años a morirse de SIDA a una clínica porque llegan en un estado tan avanzado de la enfermedad que ya hay muy poco desde el punto de vista médico que les podamos ofrecer. Por eso lo importante es diagnosticarlos antes de que lleguen a esas fases avanzadas de la enfermedad donde con tratamientos podemos mejorar su calidad y su longevidad a lo largo de los años. Pero por supuesto no estamos tratando de minimizar el impacto de la enfermedad estamos llamando la atención acerca de lo importante que es recordar esta otra pandemia olvidada porque nos enfocamos en COVID y nos olvidamos que existen otras cosas y ahora no es solo VIH hablábamos de hepatitis B, hepatitis C, sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, papiloma o sea es un montón de cosas y algunas de ellas ni siquiera tienen tratamiento entonces hay que tener en cuenta todos estos factores de riesgo porque cuando tienes una sola relación sexual no protegida te estás exponiendo a infectarte de 4, 5, 7 infecciones al mismo tiempo. Doctor, y lo que le quería preguntar ahorita es una persona que esté diagnosticada y le dicen usted también tiene diabetes, tiene hipertensión ¿se agrava la cosa? o sea es más difícil manejar la enfermedad. Es más difícil en términos de que son más pastillas porque ya toma las pastillas de la presión toma las pastillas de la diabetes y ahora va a tomar también las del VIH que en general como te decía puede ser tan sencillo como una pastilla al día entonces agregar una más no es mucho problema pero hay pacientes que requieren 3, 5, 7 pastillas al día porque no solamente tienen VIH es que el VIH cuando ya manifiesta la enfermedad sida como tal viene acompañada de tuberculosis, de hongos, de neumonías, de meningitis entonces no es tan sencillo de me tomo una pepa y aquí no pasó nada no, el problema si uno lo coge a tiempo es relativamente sencillo pero si la cosa avanza y usted vive con VIH y no lo sabe y la enfermedad avanza con el tiempo esto se va volviendo más complejo y puede poner en riesgo su vida primero protección ante todas las cosas mientras, o sea, usted tiene derecho a decir si su pareja le dice no, es que a mí no me gusta usar condón usted le dice, pues entonces a mí no me gusta estar contigo y lo que él dice, estamos estables, estamos fieles pero no tiene nada que ver todos tenemos un pasado y tenemos un futuro hacerse el examen, pedírselo al EPS si usted va a quedar en embarazo hágase el examen antes del embarazo otras recomendaciones para nuestros televidentes, doctor, para terminar no, es simplemente que tengan en cuenta que todos estamos en riesgo todo el que haya tenido una relación sexual no protegida en su vida tiene riesgo de estar infectado no solo con VIH sino con todas las otras que mencionamos y por eso es importante que aunque te sientas bien aunque te sientas sano ve al médico, realízate tu prueba y conoce tu estado frente a esta, el VIH o alguna de las otras enfermedades de transmisión sexual que actualmente tenemos tan diseminadas en nuestro medio doctor, las redes sociales para las personas que quieran preguntarle más cosas usted tiene un Instagram muy importante monta información más buena si, él pone sus gatitos nos mantiene al tanto así que vamos a dárselo a los televidentes si, es juan.catano.infectólogo y allí podemos interactuar y resolver dudas que hayan quedado con la información que les he planteado el día de hoy muchas gracias doctor Catano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!